y empecemos rápidamente con que de acuerdo a una filtración el anime de re 0 kara hajimeru isekai seikatsu tendría próximamente una tercera temporada y aunque esto es una filtración lo digo porque viene de fuentes confiables así que a la espera en estas semanas de que se confirme pero esto que les voy a decir es oficial my hero academia ha confirmado la producción de la temporada 7 donde más detalles se revelarán a futuro y tal vez revelen algo aunque sea un poquito al final de esta temporada 6 pero hey lo bueno es que ya se confirmó su temporada 7 aunque es algo que ya pues se veía venir y esto que les voy a decir es algo verdaderamente interesante y desde ahorita ya están viendo ese vídeo promocional si ya que se reveló un nuevo vídeo promocional para la franquicia de naruto específicamente de la parte de shippuden ya que es es de los akatsuki este vídeo promocional esto por el 20 aniversario del manga de naruto donde creo que es muy merecido este homenaje a los akatsuki ya que ellos formaron parte fundamental de la franquicia de naruto o específicamente en la parte de shippuden sobre todo y aunque no nos dicen nada nuevo referentemente a algo que tal vez esperemos es muy interesante ver este formato de manga tipo algo animado o ustedes qué opinan